hola corazones les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín también para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí bien corazones el día de hoy vamos a tocar un caso que me han estado pidiendo bastante y es acerca del ex magnate y delincuente jeffrey epstein la verdad es que no vamos a entrar en detalles sobre quién es jeffrey pues ya se tiene bien documentado sobre la persona que fue como evadió la justicia por corrupción en el 2006 y 2007 hasta que en el 2019 ya no se pudo librar más y dos días después de darse cuenta que no iba a salir de la cárcel y precisamente lo que quieren saber es acerca de su muerte y fue cierto que él falleció por mano propia si está vivo y fingió su muerte o por el contrario a alguien más intervino en su muerte otra cosa que me di cuenta que quieren saber es acerca de la lista de jeffrey esta famosa lista donde aparecen celebridades esta lista en realidad nace de los registros de las audiencias e interrogatorios que tuvo jeffrey o que aparecieron cuando allanaron su casa de nueva y creo que los más importantes son el príncipe andrés hermano del rey carlos tercero del reino unido e hijo de la fallecida reina isabel segunda pues una chica que fue víctima de jeffrey lo acusó de que él también participó cuando estaban en su isla y para defenderse andrés fue a un programa donde negó que haya ido a la isla o haber conocido a esta chica pero existe una foto donde se le ve con ella tomada de la cintura y a un lado la que fue la novia y mano derecha de jeffrey en esta red que creó y ante esto él simplemente dijo que no sabía cómo explicar la foto también aparece el expresidente bill clinton quien es más conocido últimamente por ser el esposo de hillary clinton la que perdió ante trump en las elecciones presidenciales de eeuu del 2017 y también otro que aparece es precisamente donald trump quien se le ve en numerosas fotos con jeffrey pero ante la pregunta de si tenía que ver con él cuando ya era presidente y estaba a su juicio él dijo que no hablaba con él desde hace 10 años y que no eran amigos otro que aparece mencionado es michael jackson y leonardo dicaprio aunque estas personas aparezcan mencionadas no significa que hayan tenido que ver en la red que creó jeffrey pero es muy raro que mencionen que eran amigos y no sabían lo que jeffrey hacía por lo que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer la verdad detrás del fallecimiento de jeffrey y qué hay de cierto en esta famosa lista hola corazones recientemente facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo para activarlas es muy sencillo sólo entran a mi página seleccionan el último vídeo que subí al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita la seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo bueno corazones vamos a comenzar con esta lectura con una de las dudas que más tienen cerca de la muerte de jeffrey si fue por mano propia o alguien tuvo que ver aquí tengo la fecha de nacimiento de jeffrey así que vamos a mover las cartas y ver quién nos dice el tarot bien hacemos un corte y dice aquí la rueda de la fortuna y la torre bien pues ya desde aquí nos está diciendo que si está muerto vamos a extender un poquito las cartas sólo para que me dé la información que yo estoy pidiendo y bueno aquí dice que jeffrey no tenía como pensamientos él la verdad que tenía muchísimo dinero como para resarcir el daño hacia las personas que lo estaban inculpando entonces esta era una salida para él él podía pues reparar el daño y después librarse también de la cárcel pero aquí veo a una persona muy importante es un hombre lo veo sentado y con mucho poder aquí lo que pasó realmente él fue traicionado por uno que se supone era su mejor amigo y lo mandó silenciar es lo que dicen las cartas él no se a él realmente lo mandaron silenciar y esto aparentó ser uno es lo que me dicen las cartas él sí está muerto él sí murió pero no fue bien vamos a sacar un poquito más porque estoy viendo aquí una información aquí lo que nos dice es que jeffrey él pensaba que él no tenía por qué pagar él ya había pagado anteriormente el servicio entonces aquí dice que él pues no quería pagar más sin embargo si tenía el dinero para hacerlo y reparar a cada una que lo estaba señalando pues reparar el daño pero como que la mentalidad de jeffrey era esa pues yo no tengo por qué pagar ya les pagué pero por eso también tuvo este final jeffrey lo mandaron silenciar por toda la información que tenía él y por las celebridades que también veo que venían a la isla y también recibir los servicios ahora hablando de su personalidad pues él era muy amiguero le gustaba tener amigos importantes interesantes le gustaba el poder le gustaba el dinero creo que por eso llegó tan lejos y llegó a tener una fortuna increíble bueno también aquí me dicen las cartas que era muy orgulloso también muy depravado le gustaba mucho este tipo de negocios y él quería crecer más en esto creo que es donde interrumpen el crecimiento de jeffrey él quería hacer esta isla como más grande o hacer otros lugares donde se dieran estos servicios es lo que me dicen las cartas y bueno todo esto terminó con su muerte pero lamentablemente aquí yo veo que hay muchas mujeres que también se quedaron calladas otras las veo amenazadas y otras con mucho miedo también de darse a conocer en este caso tan penoso y entonces como que también algunas prefirieron mejor quedarse calladas otras decidieron señalarlo pero lamentablemente pues ninguna recibió la reparación de daño y pues esto se quedó así y las otras chicas también pues aprenderán a vivir con esto y bueno como resumen jeffrey no sé sino que alguien muy poderoso llevó a cabo un plan para acabar con su vida y yo creo que es aquí donde vamos a comenzar con las personas más relevantes de esta lista para ver si fue alguno de ellos comenzamos con donald trump recordemos que él estaba muy vinculado a jeffrey y él era presidente cuando se le estaba juzgando vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre donald trump si sabía lo que su amigo hacía si es verdad que él nunca participó en nada de esta red como él dice y que ya desde hace años no se hablaban bien ahora vamos con donald trump vamos a ver qué hay de cierto que dice él cuando era presidente de los eeuu que él tenía como 10 años de no hablarse con él que eran amigos pero se pelearon según él y se dejaron de frecuentar bueno aquí las cartas me dicen que nunca dejaron de ser amigos que ellos se frecuentaban mucho y más que nada era donald trump que él visitaba mucho la isla pero también recibía los servicios que se daban ahí yo veo aquí también otras celebridades junto con donald trump entonces aquí era un lugar donde se reunían todos y hacían juegos de mesa y también recibían los servicios que ahí se daban entonces fíjense aquí lo que estoy viendo algo muy interesante que yo podría decir que fue él el que lo mandó silenciar podría ser esto cierto porque si recordamos él era presidente de eeuu y él tenía mucha evidencia jeffrey tenía mucha evidencia de que él iba a esa isla recibía los servicios porque aquí también veo como que jeffrey tenía pruebas esto puede ser que haya vídeos que a lo mejor lo que pasaba ahí en ese lugar se grababa entonces creo que aquí pudo haber una amenaza o que jeffrey haya pedido ayuda apoyo a donald trump para que saliera de todo esto y él le haya dado la espalda porque aquí se ve una traición un golpe bajo hacia jeffrey jeffrey entonces aquí las cartas dicen que lo más seguro es que él fue el que lo mandó silenciar ahora otro personaje que en este caso es de la realeza el príncipe andrés hijo de isabel segunda y hermano del rey carlos quien en una entrevista donde se le veía muy nervioso se deslindó de todo lo que hizo jeffrey vamos a ver si esto es cierto bueno hice el corte y aquí nos sale el arcano de la luna la luna nos está diciendo que esto puede ser mentira que lo que está diciendo el príncipe andrés pues no sea cierto vamos a ver voy a sacar las cartas hasta que tenga la información que estoy buscando bueno pues es otro personaje que también iba a la isla y ahí también recibía los servicios que se daban en la isla entonces la luna nos está diciendo él está mintiendo y recordemos lo que también narré a él le dijeron que explicara esa foto con esa chica y dijo él no tengo cómo explicarlo wow entonces bueno pues yo estoy viendo aquí que sí que incluso también era como reuniones de amigos y de celebridades vuelvo a repetir y muchas muchas conversaciones incluso ya tardes o sea esto paraba como a las 4 o 5 de la mañana ellos eran muy buenos amigos veo muchas pláticas entre ellos pero lo más importante y a lo que venimos él también recibía servicios que se daban ahí en la isla entonces aquí también el príncipe andrés está mintiendo ahora otro político muy poderoso es el esposo de hillary clinton claro que hablamos de bill clinton que también era muy amigo de jeffrey y quien dijo que haya ido a la isla o que supiera de su red pero hay ciertos testigos que dijeron que lo vieron ahí varias veces vamos a ver qué nos dicen las cartas bien haciendo los cortes vamos a ver aquí nos sale el mago el mago es el truco la mentira y la suma sacerdotisa entonces aquí hay muchas cosas turbias que no han salido a la luz entonces podemos pensar que también está mintiendo voy a sacar las cartas hasta que me de la información que yo estoy requiriendo bueno aquí que veo pues que si él iba a la isla pero fíjense aquí veo mujeres jóvenes muy jóvenes como que era el estilo que él pedía cuando iba a la isla no son mujeres mayores estoy hablando de mujeres jóvenes y pueden ser mujeres muy jóvenes este era el estilo que jeffrey le tenía a bill clinton cuando él iba a la isla entonces el mago nos está diciendo que está mintiendo el mago también nos está diciendo que aquí hay muchas cosas turbias detrás de políticos y de gente importante que iban a la isla que iban a la isla de jeffrey también el mago nos puede estar diciendo de lo que ya habíamos tocado este tema de que aquí había pruebas y creo que todo lo que pasaba en esa isla estaba siendo grabado creo que hay vídeos y por esto también donald donald trump decide mandar a silenciar a jeffrey aquí había muchos testigos de todas las celebridades que llegaron a esta isla para recibir los servicios que se daban aquí en la isla de jeffrey y bueno vamos a finalizar con dos artistas muy queridos y uno es cantante es michael jackson y el otro es actor y es leonardo dicaprio quien también apareció en los escritos del caso de jeffrey bien hacemos el corte y nos dice el tres de espadas bien y la suma sacerdotisa otra vez creo que nos ha seguido mucho este arcano en esta lectura vamos a empezar con leonardo dicaprio fíjense que yo veo que ellos eran muy buenos amigos pero leonardo dicaprio lo quería mucho lo apreciaba mucho a jeffrey y cuando él se entera lo que le pasó sufrió por eso no sale aquí el tres de espadas a él sí le dolió mucho su muerte ahora pues es otra celebridad que también iba a la isla y pues recibía los servicios que ahí pues se daban y bueno aquí lo que me dicen las cartas al igual que bill clinton a leonardo dicaprio también le gustaban las mujeres muy jóvenes y esto se lo tenía reservado jeffrey cada vez que él iba a la isla tenía pues chicas lindas pero muy muy jóvenes al igual que bill clinton es lo que me dicen las cartas pero bueno sale él más sincero más honesto de que si le dolió la muerte de jeffrey de por sí a leonardo dicaprio lo conocemos de que le gustan las mujeres muy jóvenes lo hemos visto con mujeres de 18 de 19 años y bueno aquí nos dice también las cartas que estamos viendo una cara de leonardo dicaprio que no conocemos porque en la isla había mujeres muy muy jóvenes y este este tipo de mujeres a él le gustan mucho y es una pena porque yo creo que todos le tomamos un cariño muy especial a partir de la película de titanic donde lo vimos participar y una excelente actuación de leonardo dicaprio bueno hacemos las cartas a un lado y vamos a finalizar con michael jackson quien ya falleció que por ahí dicen que no que fingió su muerte no él sí falleció él sí está muerto y bueno aquí veo una gran amistad veo a michael jackson visitando la isla pero fíjense que aquí hay como muchos juegos de mesa como muchas conversaciones él se encontró con muchas celebridades ahí ahí se saludaban y todo pero yo francamente no lo veo participando tampoco veo ahí como que haya habido hombres solamente mujeres entonces fíjense que no yo a él no veo que participó pero era muy amigo de jeffrey y sí sabía que se hacía en esa isla más sin embargo él solamente observaba y participaba en juegos de mesa y también en largas charlas que duraban hasta las 5 o 6 de la mañana por ahí pero no veo más de michael jackson como participando aquí con los servicios que jeffrey ofrecía en la isla ahora fíjense aquí viendo ya todas las lecturas que hemos hecho yo siento que la policía tiene en sus manos algo muy importante y yo como les dije al principio veo que en esta isla todo lo que se hacía se grababa entonces la policía tiene en sus manos dice aquí algo muy importante que si lo saca a la luz sería un gran escándalo pero es que imagínense todavía hay celebridades vivas entonces aquí siento que Donald Trump sigue metiendo aquí como la mano entonces siento que esto nunca va a salir a la luz siento que con la muerte de jeffrey sepultaron todo lo que pudiera tener la policía y es muy lamentable porque muchas chicas que esperaron que le repararan el daño que lo señalaron a jeffrey se sintieron que no hubo justicia para ellas y que jeffrey se escapó de la justicia legal ellas lo querían ver en la cárcel y sienten que de alguna manera se salió con la suya pero de la justicia divina nadie se escapa bueno corazones pues es todo lo que tengo por decirles de la lectura de jeffrey no olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chau chau